Ay, mi amor Viajando en la empresa Sánchez yo te conocí Viajando en la empresa Sánchez de ti me enamoré Qué lindos bellos recuerdos los que llevo de ti Nunca podré olvidarlo donde te conocí Qué lindos bellos recuerdos los que llevo de ti Nunca podré olvidarlo donde te conocí Viajando en la empresa Sánchez de ti me enamoré Viajando en la empresa Sánchez no te olvidaré Ay, mi amor Pasión Al término del viaje triste me quedé Al término del viaje triste me quedé Qué lindos bellos recuerdos los que llevo de ti Nunca podré olvidarlo donde te conocí Qué lindos bellos recuerdos los que llevo de ti Nunca podré olvidarlo donde te conocí Viajando en la empresa Sánchez de ti me enamoré Viajando en la empresa Sánchez de ti me enamoré Emilio Máximo Sánchez de ti me enamoré Emilio Máximo Sánchez de ti me enamoré Pasión Pasión ¡Gracias!